Durante el primer semestre del año, la institución de la Armada Nacional ha recuperado 129 especies de fauna en peligro de extinción que habían sido extraídas de su hábitat por grupos delictivos y hasta por integrantes de las comunidades locales. En cumplimiento con el plan de campaña conjunto Ayacucho, ha intensificado operaciones para recuperar y proteger la fauna silvestre amenazada en la región del Pacífico Colombiano. En lo que va el año, nuestros marinos de Colombia han rescatado y reintegrado a su hábitat natural un total de 133 especies, incluyendo tortugas, osos perezosos, serpientes, loros, búhos, babillas, utilizadas por grupos delictivos en el tráfico ilegal de especies. Además, en un esfuerzo continuo por salvaguardar estas especies, la Armada de Colombia ha liderado programas radiales, entrega de volantes, charlas educativas, alineadas con las directrices del Ministerio de Defensa Nacional para concientizar a las comunidades de esta región del país sobre la conservación de nuestros recursos naturales. Estas acciones han sido posibles gracias a la estrecha colaboración con el establecimiento público ambiental de Buenaventura, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, la Corporación Regional del Cauca, las Secretarías de Medio Ambiente de las Alcaldías Locales. La Armada de Colombia reitera su compromiso inquebrantable con la defensa y protección de nuestros recursos naturales y seguirá promoviendo activamente la sensibilización sobre la importancia de su cuidado y preservación. El tráfico de fauna silvestre es, según el Foro Mundial para la Naturaleza y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cuarto negocio invícito más lucrativo del mundo, solo superado por el tráfico de drogas, armas y personas. En Colombia, tanto la Amazonía como el Pacífico están sufriendo las consecuencias de esta problemática, lo que repercute gravemente en la biodiversidad regional.